Desde este jueves 8 de agosto y hasta el 30 de este mes, los trabajos en el puente de Pinar del Río que comunica Palmares con Peñas Blancas aquí en Pérez Celedón se ampliarán por dos horas más, por lo cual toma en cuenta que el paso estará cerrado desde las 7 de la mañana y hasta las 5 y 30 de la tarde. Según la Municipalidad de Pérez Celedón, la ampliación en los horarios de trabajo en este sector se produjo por condiciones encontradas en la reparación de este puente Bailey. No son esos parchecitos que en otro momento hiciéramos, tal vez algunos soldados ahí de socar un poquito las láminas que habían y bueno, es un cambio completo de la estructura de piso y junto con lo que es la mejora también de cada una de las cuadrículas de ese piso y que nos va a posibilitar darle una mayor vida útil, un puente que nos ha salvado. Eran obras necesarias y más sabiendo de que todavía tenemos que esperar lo más fuerte del invierno. Hay que recordar que a esta estructura se le está haciendo un cambio en el piso, una mejora que va a beneficiar de gran forma a todos los que tienen que circular por este sector del cantón. ¡Gracias!